Vamos a irnos ahora con Tommy y Paula a recibir a los amigos de Sumando Energías en este caso, pero antes, mirá, te los presentamos así. Tener el agua caliente y el agua fría a la vez, como vos quieras, es perfecto. Yo veo a la gente que cuando voy están siempre muy felices porque le hacen la ducha. Al sistema del ambiente. Bueno, los materiales que usamos son típicos materiales que en el barrio se descartan o se queman porque no tienen disposición final de la basura. Entonces, latas, tetras, le mostramos a las familias que con materiales que antes quemaban pueden tener acceso a un servicio básico que no tenían cubiertos. La verdad que me cambio en 100%. Por lo menos voy a tener, digamos, agua caliente para mis hijos. No tengo palabras para describir lo que están haciendo por mí. La verdad que no puedo creer todavía del tema del agua caliente y con el sol, digamos, con la luz solar. La meta del proyecto es poder llegar a miles de familias, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Pensar que un día de lluvia hay 35 personas que voluntariamente vienen a aprender sobre sustentabilidad, a trabajar con la familia, con los vecinos del barrio y, sobre todo, lo más importante, ver a los más chiquitos del barrio trabajando, la verdad que realmente llena el alma. Bueno, y estamos bien, aplaudimos, claro, aplaudimos, ¿no? A ver, Paulita, buen día, obviamente, agradezco a Paulita, pero con un invitado muy especial. Ahí veíamos el spot de Sumando Energías. Ahora nos vamos a estar contando bien, Pablo, un poquitito de qué trata, pero preséntalo vos, que es un invitado, por favor. Es un invitado joven, joven de la vida y joven de la organización, el movimiento Sumando Energías, Pablo Castaño, ingeniero industrial. Y esto de cambiarle la vida a las personas a través de una ducha, el agua, en barrios vulnerables, verlo emociona. Y yo no llegué a trabajo de campo todavía. Contanos cómo nace Sumando Energías esta experiencia que vos hiciste antes en techo y te lleva a conocer también los barrios, ¿no? Exacto. Bueno, nace en septiembre de 2014. Yo era ingeniero industrial, había sido voluntario de techo y lo que quería era combinar ambas cosas. Quería la parte social y de mi carrera la parte de sustentabilidad, poder justamente enseñar estos conceptos y que las personas vengan al barrio, aprendan junto a la familia y sobre todo este nuevo concepto del aprender haciendo, que no sea algo simplemente teórico, sino que sea algo, claro, metiendo las manos en la masa y poder mostrarle a arquitectos, a ingenieros, que con un material, también a la familia, obviamente, que con un material tan básico como una botella PET con una lata, pueden tener acceso a un servicio básico que las familias antes no tenían cubierto. Pablo, contanos bien, porque ahí veíamos, obviamente, el spot. Suena como magia, ¿no? Suena como a un magro. Sí, no, no, algo utópico parece, pero es algo real, es algo que obviamente, bueno, Pablo es ingeniero y obviamente entiende todos estos temas, pero explícanos bien, para la señora o el señor que está en casa, cómo se empieza y qué es bien lo que hacen de Sumando Energías. Exacto, lo que construimos es un calefón solar que calienta el agua con el sol, tanto para una ducha como para un lavado. El lavado es muy importante porque en chicos hasta 5 años reduce enfermedades mortales como pueden ser la diarrea o la neumonía por el simple hecho de lavarse la mano. Estamos hablando de cosas... Básicas. Muy básicas. Y el colector solar justamente lo que hace es el agua, cualquier fluido al calentarse, sube por... se hace menos denso, pesa menos y sube hacia un termotanque y desde el termotanque vuelve hacia el colector solar y hace unos 60 ciclos hasta calentarse el agua y en 2, 3 horas, en días de invierno, de verano, primavera o otoño, podemos tener agua caliente para familias que antes no lo tenían sin gastar un solo peso y sin necesitar una bomba o electricidad. Es increíble. Es impresionante. Y el acceso a la ducha porque escuchaba yo el testimonio en un video de una señora que ni siquiera tenían ducha, ¿entendés? Es como el antes y el después en la vida de una familia y con lo que... Es basura, Pablo, porque uno descarta todo ese material. Son materiales que se descartan y que en el barrio también están mal llamados basura porque en realidad tienen valor eso. Sí, totalmente, hay que corregir la palabra, no es basura. Son residuos que tienen un valor y lo que estamos haciendo acá es darle una segunda vida útil y realmente le está dando un valor muy grande porque las familias por lo general no tienen la típica ducha que tenemos en nuestras casas y ahí la están empezando a tener. De hecho, muchas madres nos han contado con lágrimas en los ojos que es la primer ducha de muchos de los chicos y la verdad que, como decía en el video, llena el alma que alguien te diría que le cambió la vida a la ducha. ¿Qué me parece? No, es... a ver, yo quiero saber un poquito más de cómo es el sistema porque, a ver, estamos hablando de material... Claro, quiero saber cómo es bien. Porque ahí veíamos, obviamente, el spot que todos que estábamos mirando la pantalla me dijeron, wow, esto es increíble, esto es posible, pero esto, ¿cómo es? A ver, lo inventaron ustedes, se hace en otras partes del mundo, ¿cómo se llegó al desarrollo justamente de esto? Exacto, lo hizo en realidad un mecánico brasilero que, la verdad, para todos es un... alguien a seguir es un genio porque lo patentó para que fuera de libre uso. Entonces, en base a eso, nosotros lo pudimos traer acá, replicar, y lo que hicimos fue mejorarlo para que se pudiera usar en Buenos Aires porque, si vos traes el mismo modelo que tienen en Brasil a Buenos Aires por un tema de latitudes, no tenés tan buen sol y no calientan días de invierno. Lo que hicimos fue adaptarlo a Buenos Aires para que funcione y para que funcione todo el año. Entonces, con cero grados en un día de sol, las familias sabemos que van a tener agua caliente. Incluso, lo que tiene es un termotanque que lo que hace es guardar el agua para la noche o la mañana siguiente en días de invierno. Es increíble. Es increíble. ¿Es un trabajo que lleva cuánto tiempo instalar una ducha en una familia en un barrio? Cuando hacemos talleres, por lo general, duran dos días, pero tranquilamente ya lo estamos haciendo, se puede hacer en un día. Entonces, por ejemplo, la próxima vez, el 3 y 14 de mayo, vamos a estar haciendo por primera vez, en un fin de semana, dos construcciones, que va a ser un hito para nosotros poder, en un fin de semana, cambiarle la vida a dos familias. Ahora, me quedo en el punto ese de los talleres que ustedes dan. O sea, la gente, cualquier voluntario, en realidad puede ir, se acerca a ustedes y ustedes lo capacitan como para poder crear estas especies de termotanques, bueno, duchas, y después se suman a ustedes para ir a construir a un hogar más vulnerable o a un lugar más vulnerable. Es exactamente eso. Vienen durante un fin de semana, aprenden, es un taller teórico práctico, les damos la teoría, les damos la práctica, después construyendo el colector solar, y después pueden volver como voluntarios. Es muy interesante. Eso ha pasado mucho. De hecho, lo que nos pasó, por ejemplo, es que un chico vino de Chile, de Antofagasta, aprendió a hacerlo y ahora lo está replicando en Chile. O sea, que es lo mejor que le puede pasar al proyecto es que llegue a todos los lugares que se necesitan y esa es la forma, es que la gente venga, se capacite y después lo pueda llevar a sus ciudades natales. Pablo, además, un llamado especial a las empresas para ese voluntariado corporativo de los colaboradores, de que trabajan internamente y siempre buscan un programa nuevo, lo pueden realizar en fin de semana. Exactamente. En realidad, sí, con las empresas trabajamos viernes o sábados. Hemos trabajado con varias empresas, no sé si se puede nombrar. Sí, sí, mencionálas. Trabajado con Unilever, Quilmes, Accenture, Temayken, entre otras. Y lo que hacen es vienen durante un día con sus voluntarios y hacen lo mismo que hacemos en los talleres. Construimos el colector solar junto a la familia. Para nosotros es muy importante que se construya en el lugar y junto a la familia para que la familia se pueda empoderar y después le pueda dar mantenimiento a lo que se está construyendo. Nos parece muy importante el concepto de ese empoderamiento. Pablo, eso, a ver, tiene una vida útil o se puede utilizar, no sé, indefinidamente. Mira, tiene la vida útil que es la de los caños que están por dentro de lo que calienta el agua. Que eso, todo lo que es autofabricado se ve en campo cuánto tiempo realmente dura. Estamos esperando que duren 10 años. Tenemos algunos instalados hace dos años y medio y realmente funciona. Y, bueno, esperamos que mínimamente funcione por todo ese tiempo. El proyecto es muy nuevo, es artesanal, van paso a paso, pero se replica. Lo bueno es poder decir que se replica, que las provincias ustedes quieren llegar y a lo mejor no tienen la posibilidad ustedes de ir, pero sí que vengan de las provincias a conocer esta metodología. Yo pienso en Salta, que conozco el sol que abunda en las provincias y que ni se les ocurre pensar que esto es posible gratis. Bueno, sí, eso es lo que tiene. Y la verdad, en todo Salta, Jujuy, es ideal. Con todo el sol que hay se puede hacer, la verdad, muchísimo. Hemos construido, por ejemplo, con Temayquén en Misiones, en una comunidad guaraní, la que fue la primera ducha de la comunidad, el primer lavado. Y es un concepto muy fuerte. Ver al cacique construyendo su propio colector, la verdad que realmente funcionó y hemos tenido muy buenas... La gente de Temayquén nos ha dicho que le ha funcionado mucho. ¿Soñaste esto? Sí, la verdad que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me encantaba la parte social. Tenía el sueño de poder hacerlo, no sabía con qué era específicamente, pero una vez que encontré los colectores solares, me di cuenta que iba por ahí. Iba por ese lado. Iba por ese lado. Y realmente me di cuenta cuando íbamos arrancando que estábamos ayudando a las familias y, bueno, hoy la idea es hacer más sigo. Bueno, ahí están viendo, estuvo saliendo obviamente durante toda la nota en pantalla, www.sumandoenergias.org. Ahí se meten. Obviamente ahí tienen toda la info que Pablo nos trajo en el día de hoy. La verdad que una idea súper, súper, súper original, innovadora. La importancia de la energía renovable. Posible. Posible, exactamente. Una energía que en realidad no se le da mucha bolilla en la Argentina ni en el mundo. Ahora por ahí en el mundo un poquito está cambiando un poco, pero la verdad que es una energía que nos da la naturaleza y que hay que saber utilizarla como el maestro de Pablo que la trajo y la verdad ahora la está rompiendo. Y está bueno esto lo que decís, porque, a ver, el muchacho este brasileño que lo creó, no lo creó por rédito propio, sino para que se pueda expandir por todo el mundo. Exacto, eso es lo más importante. Todo lo que hacemos es open source, hacemos manuales para que cualquiera los pueda cargar en cualquier lugar y se pueda replicar. Es la idea de todo el proyecto. Pablo, eso te voy a decir. Digamos presente para aprender. A mí me encanta. Voy a ir. Es el taller y después también 13 y 14 hay construcción, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Bueno, no perdérselo, se meten ahí en la web, obviamente. Pablo, mil gracias. No, gracias. Paulita, mil gracias a vos, ¿eh? Siempre con estas ideas que son buenísimas, tan bárbaras. Y de emprendedores. Y emprendedoras que ya le encanta. Sí, me encanta, me encanta. Gente joven, gente joven, dice muy bien. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias.